¡Suscríbete al canal! Este domingo será el debate definitivo. Los siete candidatos que aspiran al primer cargo del departamento aceptaron una nueva invitación para debatir en vivo y en directo sus propuestas en el canal de los antioqueños. El del domingo en la noche les cuento que va a estar muy interesante. Siempre buscando el respeto y que todos los siete candidatos que ya quedan tengan todas las garantías. Así que el del domingo va a ser un debate muy decisivo para nosotros los antioqueños. En Teleantioquia todos los equipos de producción administrativo y periodístico afinen los detalles para este debate que se produce en asocio con quienyque.com, el primer medio de comunicación nativo digital de Colombia. El reto es mantener el nivel que se ha logrado con los debates anteriores que fueron producidos en asocio con Noticias RCN Televisión y con la revista Semana. La cita es este domingo a las ocho de la noche en Teleantioquia. Conduce Felipe Aramburo con la participación de los periodistas invitados Mariluz Avendaño, Roger Vélez Castaño, J. Jairo Hoyos y Juan Carlos Hurtado. Muy bien, y a solo nueve días de las elecciones del 27 de octubre en Consejo de Redacción finalizamos la ronda con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Justamente en la mañana de este viernes Andrés Guerra y Mauricio Tobón expusieron sus programas de gobierno en la mañana en Consejo de Redacción. 60 días en su anterior candidatura y 48 meses en la actual recorriendo el departamento avalan, asegura Andrés Guerra, su candidatura para llegar a la gobernación de Antioquia. Manifiesta que las políticas públicas de las anteriores y la actual administración departamental deben continuar. Maná fue exitosa, hoy es a nivel nacional, ¿cómo no continuarla con el PAE también? ¿Cómo no continuar la educación superior virtual del doctor Luis Pérez? Es muy necesario, ¿cómo no continuar con las placabuellas del doctor Luis Pérez? Él llegando a 1.150 kilómetros, yo propongo otros 2.500 kilómetros. La brecha entre lo urbano y lo rural debe desaparecer. Con sus políticas, asegura, busca que los jóvenes exploren las riquezas del campo. Tenemos 28.000 jóvenes que entran al área metropolitana anualmente a generar una bomba de tiempo. Con la adhesión de Juan Esteban Mejida del Partido Colombia Justa Libres, Andrés espera dar la guerra en las urnas este próximo 27 de octubre para ganar la gobernación de Antioquia. Muy bien, y hay que destacar que hubo otro invitado a segunda hora en la transmisión de Consejo de Redacción, otro de los aspirantes a la gobernación de Antioquia. La experiencia de Mauricio Tobón como gerente de la IDEA asegura permitirá el crecimiento del instituto para que no solo le preste dinero a los municipios, sino que también impulse el crédito para los proyectos productivos del departamento. Para las grandes obras de desarrollo se buscarán nuevas alianzas. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Banca de Fomento de Estados Unidos, para que nos traigan recursos para poderlo poner en estos importantes proyectos. Entre sus propuestas está lograr un modelo antioqueño de educación superior, que además de los beneficios que tendrán los estudiantes de las universidades, les llevará a Internet a los 296 corregimientos del departamento. Para que los alumnos de ese corregimiento se puedan matricular en la universidad digital y puedan desde su corregimiento acceder a la educación digital sin tener que desplazarse a Medellín. La reforma a Sabia Salud también está en su programa de gobierno. Asegura que invitará a participar a más socios para que la entidad pueda atender de mejor manera a los antioqueños. Muy bien, y cuando se acerca el cierre de las campañas, Daniel Quintero Calle, candidato a la alcaldía de Medellín por el movimiento independiente, se entregó detalles de lo que será justamente su cierre de actividades antes de las elecciones. Desde primeras horas de este viernes en la mañana, inició una maratón de 42 horas denominada Quintero por Medellín para entregar su propuesta en recorridos por la ciudad. Veamos. Caminando con un grupo de voluntarios comenzó el día el candidato de Independientes, Daniel Quintero. La primera estación fue en el edificio inteligente de Empresas Públicas de Medellín para entregar una carta a los empleados y anunciar su propuesta para aliviar las tarifas de los servicios públicos. Como alcalde de Medellín vamos a nombrar una gerencia técnica, confiable y responsable. No solo que se preocupe de sacar a Hidroituango adelante, sino además que se preocupe del bolsillo de la gente. También entregó detalles de su cierre de campaña, en la cual hará una maratón para entregar su propuesta. Una maratón que va a permitir que recorramos la ciudad por más de 42 horas. Va a ser incluso un poquito más si las fuerzas nos dan. Vamos a estar caminando la calle, la ciudad, cada uno de los barrios, las comunas. Daniel Quintero aseguró que seguirá caminando con sus voluntarios hasta mañana sábado en la noche. Y está de regreso Arianna Espinosa, la reconocida youtuber de la Registraduría Nacional. Hoy nos habla justamente del procedimiento que debe llevarse a cabo en muy pocos días para votar el próximo 27 de octubre. Andan diciendo por ahí que este 27 de octubre cada votante va a tener que poner su firma y su huella una vez vote. Eso no es cierto. Les voy a contar cómo va a ser el proceso de votación ese día de elecciones del próximo 27 de octubre. El proceso para votar este 27 de octubre es muy sencillo y es lo que se ha hecho siempre. Cada ciudadano que quiera ejercer su derecho al voto se va a dirigir a la mesa de votación que tiene asignada para votar. Una vez llega a la mesa, esa persona le entrega la cédula al jurado de votación. Él verifica que esa persona con esa cédula aparezca en el listado de su fragancia. Una vez verificado, ese jurado le pasa la cédula al otro jurado quien anotará nombre y apellidos en la lista que tienen asignada para eso. Entonces, una vez usted entregue la cédula y sea verificado en la lista de su fragante, el jurado de votación le entregará las tarjetas electorales para que usted marque y deposite su voto en la urna. Su voto, cuando ya es depositado en la urna, los jurados de votación le devolverán su cédula y ahí se acaba el proceso. No va a tener ni que firmar ni poner su huella y así su voto será contado en las próximas elecciones del 27 de octubre. La pedagogía electoral a pocos días de las elecciones, el próximo 27 de octubre. Teleantioquia es la elección, información política y electoral durante toda la semana. Usted no se mueva de su ubicación porque en segundos viene la información económica en Teleantioquia Noticias. Teleantioquia Noticias.